acto que llevamos a cabo hoy, que es la instalación del Comité Institucional para la Igualdad de Género y la firma de la Declaratoria de Cero-Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento y Acoso Sexual, así como a todo tipo de violencia contra las mujeres o cualquier acto catente contra la dignidad e integridad de las personas en el Poder Legislativo. Resulta parecer un acto protocolario, pero va más allá. Es un gran paso para que en esta Casa Legislativa, donde hemos trabajado con creación y reformas de leyes en beneficio de los derechos de las mujeres, sea un espacio que promueva el respeto entre las personas y sea libre de violencia contra las mujeres del Poder Legislativo. Ya hay acciones que se han llevado a cabo en cuanto a este tema. También reconozco la formación profesional de todos los trabajadores de base y de confianza, que son personas que se esfuerzan de hacer de esta su segunda casa, un espacio ordenado y generoso. Segura estoy que si brindamos mecanismos y herramientas, lograremos que este poder sea un ejemplo en cuanto al respecto de la dignidad de las personas y del impulso de las cualidades de todas y todos los que aquí trabajamos. No más violencia de ningún tipo contra mujeres en Quintana Roo. Que el Congreso del Estado sea un espacio en donde las mujeres desarrollen en plenitud y con respeto a sus derechos y existan condiciones de igualdad entre todos. Muchas gracias.